Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más Yo canto porque ya saben de mi lago caminar Hay lunita tucumana tamborcito calcio aquí Compañera de los gauchos en las sendas de Tafí Compañera de los gauchos en las sendas de Tafí Perdido en hacer razones quien sabe mi vida por donde andaré Mas cuando salga la luna cantaré, cantaré Hay lunita tucumana querido, cantaré, cantaré, cantaré Con esperanza o con pena en los campos viajará Yo he visto la luna buena besando el canaveral Yo he visto la luna buena besando el canaveral En algo nos parecemos luna de la soledad Y hoy voy andando y cantando que es mi modo de alumbrar Me voy andando y cantando que es mi modo de alumbrar Perdido en hacer razones quien sabe mi vida por donde andaré Mas cuando salga la luna cantaré, cantaré, cantaré Hay lunita tucumana querido, cantaré, cantaré, cantaré Amén Amén Amén